¡Wua! ¡Dímelo papi! ¿Dónde está la Iwaki? ¡A ti llama Sánchez! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡No voy a cerrar este video! Porque este video es un video muy diferente Pero muy diferente Porque papi, resulta que el día de ayer Mientras que estaba en mi cama, echadito papi Estaba navegando por YouTube Y resulta papi, acontece Que me di con la sorpresa De que había un montón de videos De cantando en público Y yo dije, ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí hermano? ¿Qué está pasando? ¿Acaso yo no era el único Que cantaba en público? ¡Pues no! ¡No, no, 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 no! Resulta que hay un montón de canales Que hacen videos de cantando en público Y yo dije, hermano, ¿Por qué no verlos con ustedes? ¿Por qué no reaccionarlos con ustedes? ¿Por qué no darles mi punto de vista? Con ustedes Así que, Janma Sánchez del futuro Ponme esos videos que estás editando A las 3 de la mañana De los peores cantando en público Pero antes, ponme una introducción Como otros de los peores cantando en público Por Janma Sánchez Número 1 YouTube se ha convertido en una herramienta muy grande Donde existen youtubers Que se copian Y otros que también se copian Acompáñame hoy a ver Los 7 casos más aterradores De los youtubers que se han copiado Ja, 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 ja ¡Oh, my God! Esto también parece ser un caso raro. ¡Dímelo, papi! ¿Dónde está la Yuwoki? ¡Me lo te llama, Sánchez! ¡Papi! Yo les dije, yo les dije que iban a ver cosas buenas, cosas malas, cosas idénticas. Pero este gordito, este gordito sí se pasó. Mencionó mi nombre, mencionó mi nombre. ¡Papi! ¿Dónde está la Yuwoki? Y por cierto, papi, ¿quieres saber dónde está tu Yuwoki? ¡Aquí está tu Yuwoki! ¡Me lo te llama, Sánchez! Papi, este gordito, este gordito sí que se sabe mover bien, papi. Este gordito sí que sabe bailar en público. Sabe cómo hacer que la gente lo mire. Porque aquí como vemos en este video La gente lo está mirando fijamente Diciendo que he hecho para merecer esto Que he hecho para pagar para ver esto Yo no he pagado por esto, yo no he pagado Yo he pagado para que me den mi Starbucks Yo he pagado para que me den mi comida No para ver esto Es que a este chavalillo A este chavalillo le llaman bailarín Le llaman bailarín Pues si señores Baila bien el gordito Bye body baby Dime el aluyan Pues si Pues si No voy a decir nada Me voy a quedar callado aquí Pues si Bye body baby Es que hermano Hermano Yo ya no puedo Ya no puedo Otra vez hicieron la levantada Sin mi consentimiento En que mundo cabe Que no puedes hacerte otra levantada O sea Estas durmiendo Estas en el sonámbulo Y ahí te levantan Uuuuuh Choco temprano mañana hay que estudiar Choco temprano mañana hay que estudiar ¿Qué? ¿Qué? Bye body baby Amigo 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 no Pues por favor ¿Cómo vas a asustar a las personas así? Está bien que Que a unos Les salga bien A otros Les salga tan Más o menos John más Sánchez John no te acuerdas cuando tú Ibas a cantar en el tren Y vas a cantar en los carros Ahí Las de Bebesita 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 Jejeje Si me acuerdo Ella es calladita Pero para el sexo de otra vida Yo sé Ella es calladita Pero para el sexo de otra vida Hermano Hermano Yo admiro a este chico Lo admiro a este chico En serio Ay me estoy quedando pelado Papi Ay yo admiro a este chico ¿Por qué? Porque tiene la valentía De cantar detrás De este señor calvo Díganme a ustedes ¿Alguno de ustedes Se atreverían a cantar Atrás A las espaldas De un señor calvo? Claro que no No se atreverían a cantar A las espaldas De un señor calvo ¿Por qué no se atreverían? Porque este señor Le puede meter un cabezazo ¡Pam! Así Un tremendo cabezazo Y yo también Me tengo que darlo ¡Pam! Me voy a borrar Marihuana y bebida Gozándose la vida Marihuana y bebida A ver hermano Otra vez tú Otra vez tú hermano A ver Escoge uno de todos Estos stickers Y te quedas con uno Con la condición De que no vuelvas a cantar En público Por favor Te lo ruego Escoge uno De estos stickers Por ejemplo El que tenemos El Lope Tenemos El Your Minds Tenemos Este Wow Brains Tenemos Unica Esa si me gustó papi Esa si me gustó Como el primero Hace Con su celular Canta primero Y luego viene el otro El otro viene por detrás Viene por detrás Como diciendo Nadie se da cuenta Yo le voy a meter la mano a la señora Y le voy a quitar todas sus monedas Te lo p***o Mamarre 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 Be que te 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 Allegire Y tu te copiaste Del chino Colcha tu madre Y papi Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado El video de hoy Como reaccione A las personas Que intentaron Cantar en público Y también Que se dieran cuenta Que yo no era El único Que hacía Este tipo De contenido En la calle, en las streets Y la motherfucking en la hood bro En la hood Así que yo no era el único que hacía este video Y espero que les haya gustado como fue mi reacción a estas personas Y como me lo tome Muchas gracias por ver el video de hoy Muchas gracias por suscribirse Muchas gracias por comentar Muchas gracias por darle like Y muchas gracias por esperarme a que termine la cuarentena Para que yo siga grabando en las calles Así que conmigo será hasta el próximo amigo Con un nuevo videito riquilino Adiós Adiós